Leamos juntos lo que dice el versículo Número 12 lo tenemos 20 12 de éxodo dice de la siguiente Manera La poderosa e infalible palabra del Señor siempre se lee honrando al Padre al Hijo y al glorioso Espíritu Santo, Daisy esta palabra es para ti y Para todos los jóvenes y señoritas que El día de hoy están acá Honra a tu padre y a tu madre para que Tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da por favor usted que Está de pie siéntese tome su lugar Hablemos hoy por un momentito míreme para Acá abra bien sus ojitos y mire para acá Un momentito Hablemos en breve minutitos de un tema Titulado la honra que alarga nuestros días Se escuchó Yo creo que Daisy viajó en qué parte de Estados Unidos están viviendo ustedes California Bueno ella viajó desde California junto Con ella vinieron algunos seres queridos y Algo otro pues no pudieron venirse por el Trabajo y por X y Y razón Ambos se propusieron hacer esta fiesta con El motivo de poder agradar a Dios Mire pues si usted pone atención a esta Palabra le va a bendecir más de algún Consejito precioso le va a quedar en la La mente y en el corazón yo creo que Daisy anhela vivir muchos años de vida O no es así mija levánteme la mano los Que ya se quieren morir Ninguno verdad aunque estés lleno de Deudas aunque el Chema te haya Traicionado aunque la Juana te haya Mentido aunque tengas a problemas por Donde quiera nadie se quiere morir Todos queremos vivir bien todos queremos Vivir sanos míreme para acá momentito Todos queremos tener lo mejor todos Anhelamos tener buenos muebles en casita Vivir en una buena casa por ejemplo Daisy yo no sé si ella tiene novio o si Verdad pero ninguna muchacha de aquí de Cajolá y ni ella que viene de allá de California anhela tener un su novio todo Feo Bolo Vago Peludo Huevón Mantenido Pansudo Que más Lleno de cuentos para comer No Todas las muchachas de Cajolá yo sé que Daisy También anhelan tener un su papucho Que de verdad se vea en él la palabra Príncipe azul porque a veces dicen me Cacheo mi príncipe dice problema que le da Reata a su mujer pues le da reata a su Novia Miren yo he dado muchas consejerías a Jóvenes y señoritas y le digo yo si Ahorita tu novio te pega no te espera un Buen futuro Si ahorita tu novia es celosa o celoso De ti no te espera un buen futuro Me está escuchando o no Pues para poder tener honra en esta Tierra mire para acá hay una sola Palabra honrar a papá y a mamá si Queremos tener honra en la vida honra en Todo lo que realizamos honra en todo lo Que hacemos y honra a donde quiera que Llevamos para que podamos tener ese Respaldo de Dios mire para acá un Momentito más para que podamos tener Ese respaldo divino de Dios como lo Anhelamos la orden de Dios para todos Este día es si tienes padre y madre Honralos para que tú digas se alarguen Sobre la tierra levántame las dos manos Hasta arriba todos los que quieren vivir Muchos años de vida todavía Jesús hay muchos que ya quieren Descansar en paz de Dios Quien se quiere morir nadie Quien quiere sufrir nadie Quien quiere pasar momentos de pobreza Quien quiere andar con ropa prestada Nadie todos queremos andar bien Todos queremos tener lo mejor pero para Poder tener todo lo mejor que anhelamos Todo lo mejor que hemos soñado para Poder tener todo lo mejor que hemos Tenido en visión oiga 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 todo Depende de la honra que tengamos a Nuestros padres Si escuchó lo que dije Voy a volver a leer lo que leí Y dice con atención Honra a tu padre Y a tu madre Para que tus días Se alarguen Sobre la tierra Que Jehová tu Dios Te da Aunque tu papá sea borracho No tienes por qué despreciarlo Aunque tu mamá Sea borracha No tienes por qué ignorarla Aunque tu mamá Te haya dejado abandonado Por irse a vivir a otro lado O por ir a vivir con otro hombre No odies A la que te trajo a la tierra A la que te dio a luz A la que te dio la vida ¿Alguien está conmigo o no? Estamos en un tiempo donde La mayoría de jóvenes ya no respetan A su papá ¿Qué onda viejo? ¿Qué onda ruco? ¿Qué onda este Perezoso? Le dicen muchos hijos al papá Mire pues Cuando Nosotros crecimos Yo creo que usted no me va a dejar mentir A nosotros nos enseñaron a dar buenos días Cuando nomás nos levantamos ¿Sí o no? Perdoname nena Yo sé que te está pegando mucho sol Pero Es que venís muy blanca Entonces tenés que Ponerte un poco coloradita Pero yo digo que la vamos a correr Un poco a donde está la sombra Porque Ese sol no perdona a nadie A su nombre A la mayoría de los que estamos aquí Nuestro papá nos enseñaron Número uno A trabajar ¿A quién le enseñaron a usted primero? A trabajar ¿Me oye? Dos Nos enseñaron a ser responsable Desde chiquitín Cuando digas Un sigue Porque tienes que cumplir Es así ¿Aló? Cuando Nosotros crecimos A nosotros nos enseñaron A respetar a la abuela Al abuelo Pero nos enseñaron A respetarnos El uno con el otro Y a llevarnos bien El uno con el otro ¿Me está escuchando o no? Bueno Pues una de las razones Por la cual Muchos han prosperado Y están en la cima De la honra Hoy Es porque han obedecido A sus papás ¿Me están escuchando? Honrar a nuestros papás Mire pues Es obedecerles Mire pues Respetarlos No hablar mal De ellos No odiarlos No pedirles Nada Si no les estamos dando Nada Yo siempre he dicho Ellos Tuvieron El trabajo De mantenernos Que deben Diga a los papás Que fueron responsables De conseguirnos Aunque sea Pollo Para comer Pero nos dieron Pollo Aló ¿Están conmigo o no? Pues yo no sé De qué forma A usted lo mantuvieron O lo Lo llevaron Al crecimiento O lo cuidaron Pero Pero A nosotros A la mayoría De los que estamos aquí Nos enseñaron A comer hierba Alguien de los que está aquí Le enseñaron A comer hierba Desde chiquito Dos Le enseñaron A comer verduras A usted Desde chiquito Le enseñaron A comer Habas Le enseñaron A comer Ayúdeme Por favor Punta de Alberca Que más Hay una Una hierbita Por ahí De garbanzo Le enseñaron Eso a usted Va Yo aquí Vine a aprender A comer Punta de garbanzo Y vine a aprender A comer aquí Otro tipo de hierba Porque nosotros Crecimos allá En la costa Aló Y allá Le come Otro tipo de hierba Chipilín Hierba mora Ayúdeme Puntita de ayote Hongos Que más En la costa Se come Caldo de 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 Pupitos Pupo Ah Esos que se dan En el rígito De agua dulce Cangrejo Jute No ese que te sacas tú No jute Desde que Hay en el río Se chupa Bueno para los ojos Para los pulmones Y para el cerebro Se oye o no se oye No se enseñaron A comer Pacaya Nos enseñaron A comer Arroz Cocido Nada más Con Con chipilín Que más Fricolitos Con sopita De arroz Nos enseñaron A todo Aló Y en la casa Había una orden De que no podíamos Discutir Por nada Si 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 el día lunes Nos tocaba Que comer Caldos De hierbita Pues que Que a la hora De que mamá Servía la comida O Que a la hora Que mamá Sirviera la comida En la mesa Que nadie Renegara nada Que todos Comiéramos Lo que Dios Nos estaba Proveyendo ¿Alguien me está Escuchando? Si el día Martes Dios provee Un pedacito De carne asada Con un Chirmolito Gracias a Dios Hay que comerlo Con ganas Y con amor Y no hay que decir Nada Aló Si el día miércoles Dios provee Un caldito Mire para acá De pescadito Eso hay que comer Todo Aquí nadie Va a comer Otra comida Aquí vamos a comer Lo que Dios Nos está proveyendo A nosotros Nos enseñaron A ser agradecidos A no renegar A no decir nada Y a no hablar mal De papá Ni de mamá Mire Decía papá Si alguien No quiere comer La hierba Que Dios Se está proveyendo Para el almuerzo Hoy Sálgase de la mesa De que diablar Sálgase de la mesa Váyase Ahorita mismo A un comedor Y allá En el comedor Usted vaya a pedir Carnita Chorichito Salchichita Con huevo Allá puede pedir Su pedazo De moronga Puede pedir Su milanesa Allá puede pedir Su hamburguesa Allá puede pedir Su churipán Su cauchito Donde quiera Como quiera Con caquera Y donde usted Se lo quiera comer Desde la gente Por ahí Aló Pero Cuando usted Este pagando Decía papá y mamá Usted puede pedir Gustos Porque usted Está pagando Su comida Pero si aquí Usted no está Dando gasto Usted no está Dando nada Usted tiene que comer Lo que Dios nos provee ¿Me oye o no me oye? Leamos una palabra más Efesios capítulo 6 Versículo número 1 Leamos rapidito Yo sé que usted Lo puede leer conmigo Este consejo Va para los jóvenes Y va para ti Fíjate nena Que Dios te bendiga Yo creo que hablas Bien al español ¿Verdad? Hablas inglés Francés Italiano Portugués Alemán Y ruso Pero también hablamos Rústico aquí Aló Tiene Efesios capítulo 6 Versículo número 1 Mire el consejo De Pablo A los jóvenes Aló Pero no solo Le da un consejo A los jóvenes También le da un consejo A los padres Otra vez Aló Dice Efesios 6 1 Miren con que inicia Honra a tu padre También a tu madre Para que Está leyendo conmigo Para que Que es el primer mandamiento Con promesas Para que te vaya bien Oiganme bien Marta Julia Chiltepina Juana Francisca Chepa Ramona Escúcheme bien Tomás Pedrito Banacleto Tiburcio Oiga esta palabra Para que te vaya bien Y seas De larga vida Sobre la tierra No dice No dice Y seas De larga lengua Sobre la tierra No Dice Y seas De larga vida Sobre la tierra Pero que dice El versículo Número 3 Que dice Ahora leamos El 4 En alta voz Para que escuchen Todos los que están aquí Que dice El 4 Y vosotros Padres Dice Pablo No provoquéis A ira A vuestros hijos Mire pues Si no dice Si no Creadlos En disciplina Y amonestación Del Señor Como tenemos Que crear A nuestros hijos En disciplina Y amonestación Del Señor Aló Hay un problema En la sociedad Yo tengo años De venir aquí A Cajolamo En Robia Varsovia Tengo años De venir A estas áreas Y antes Cuando yo venía Por aquí Yo no miraba Las paredes De las casas Pintadas Pato loco 18 MS Somos puro Messi Puro rojo Aquí Le vamos Al real Aquí Somos De la santa muerte Hasta el final Mire para acá Por favor Cuando yo venía Por estas áreas No se miraba Eso Hoy Donde quiera Se miran Paredes Pintadas Hoy Cuando yo he venido A campañas Aquí Regreso Una noche Donde quiera Miro Patojitos Se mire Patojitos Que yo sé Que ni bañarse Saben todavía Aló Patojitos Con su gorrita Para atrás Con el pantalón A la mitad De las nalgas Enseñando Lo que no tiene A la mitad De las nalgas Aló Que más Con una Suplayera Así Donde está La muerte O donde está Brulío Ya aquí O donde está Oxila O donde Hay demonios Y ahí están Fumando No saben Ni lo que están Haciendo Porque solo Agarran El chegarro Como que Solo están jugando Nada más Pero el vicio Así Así se inicia El vicio Es progresivo Me están Cuchando No Pero me encuentro Con algo Otros Que están Tomando Cerveza Y esos No solo Se echan La cerveza Ahí Solo se Enjuagan Y lo tiran No Te lo están Tragando Me están Cuchando No Eso Que alguien Diga Ah Este Yo soy Bolo Porque Mis amigos Me dieron La 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 Cerveza A la fuerza Nunca Yo he visto A un bolo En una cantina Que tengo un embudo Aquí me metido A la boca Y ahí están los amigos Y van a meter la cerveza No Nunca he visto Yo no un bolo Así Todos Abren la bocota Para tragárselo La pregunta es ¿Por qué Los jóvenes Y las señoritas Se pierden? Porque muchos papás Tratan mal A sus hijos Y Pablo dice Y vosotros padres No provoquéis A ir a vuestros hijos Sino Criadlos La palabra Criadlos Significa Ser responsable De ellos Dale ropa Dale comida Dale techo Dale lo que necesita Pero no le des todo Dale lo que necesita Criadlos ¿Me está escuchando? Número uno En disciplina Aló Y amonestación Del señor ¿Cómo así? Criadlos en disciplina Es Que si Bayro llegó Bolo Dale sus Diez Hinchazo Bien puesto Pero no se lo des Cuando esté Bolo Dáselo Cuando ya esté Bueno Y sano Bueno Bayrito Le va a disculpar Papayito lindo Pero aquí En la casa Nadie Es borracho Así que le va a caer Cincho Porque aquí Usted no va a poder Entrar bolo Las veces que quiera ¿Me está escuchando? Eso es disciplina Usted le está aplicando Buena corrección ¿Me está escuchando o no? Cuando te ubica La chiltepina Regrese de la escuela O regrese de la tienda Donde trabaja Y trae aún Su gran chupón Aquí ve Y te venga Con el cuento Que le picó Una colmena O que te venga Con el cuento Que por pasar Ahí en ese puente Le salió El chupacabra Y solo a ella La mordió Agarra tu cincho No busques un garrote Porque no vas a pegarle Un caballo Aló Agarra tu cincho O busca un chicote Y tal de cincho Mire mija A su edad Yo nunca aparecí Con chupones Aquí en la casa Dos A su edad Yo no tuve Los novios Que usted está teniendo Tres A su edad Yo nunca me hice Trompacure Ni cejacure Ni cachetiquure Ni madiquure Ni patacure Nunca me pinté Ni la trompa Ni los cachetes Ni las manos Ni las patas Nada Así que Le voy a dar cincho Porque usted Se me está perdiendo ¿Me está escuchando o no? Eso es Crianza Con disciplina ¿Me está escuchando o no? Pero que Ahí están las mamás Locas A surumbas Y endemoniada Ahí le vamos a abrir Hoy en su oreja La marisol Ahí le vamos a poner Su aretillo Para que se mire Que nena Si el doctor Si el doctor te dijo Que la que La que diste la luz O la que pariste Es nena Es nena ¿Ah? Ahora si el Si el El doctor te dijo La comadrona te dijo Doña Toribia Usted tuvo un macho Macho, macho Ah bueno, bueno, bueno Entonces Voy a ver que hago Para que se mire Que es hombre No Si el doctor te dijo Y la comadrona te dijo Que lo que tuviste Es un hombre Es un hombre Y si te dijo Que era mujer Era mujer Mire cuantas patogas Mire ve Montón de aretes Andan en sus orejas Usted cree que saben cocinar No saben nada Ni bañarse saben Ah Chatear con el amante Jugar free fire Ja ja Trincar allá en la oscuridad O cuando viene la feria Del parque Trincar si saben Besar Besuquear Eso si saben Ayudar a la mamá No saben Ni lavar su corte Saben La mamá Le lava su corte Pero vaya que no son ellas No es Daisy Es otra Es otra Muchacha A lo Sonríame A Cristo le ama Antes Mire pues Antes de que tú Empieces a vestirte De otra forma Antes de que tú Empieces A pintarte A quitarte Tu pelo O a echarte pintura En tu pelo Tu cara negra Y tu pelo rojo Parece Celia Cruz Si no Tu cara negra Y tu pelo canche Y hablar mero raro Mascas chicle Como que solo era la trailera Buenas tardes mamá Ya vine de estudiar Tu gran bodocota de chicle Cusca Pero no te cepillas los dientes Cuando hablas con otro Yed y azope tu boca Eso es pereza hermano ¿A qué nos enseñaron A todos nosotros Antes hermano ¿Cuál fue lo primero Que nos enseñaron Número uno A trabajar ¿A qué nos enseñaron Primero A trabajar Dos A ser responsable Tres A respetar A todo mundo Cuatro A levantarnos Temprano Cinco A comer poco Para poder Trabajar más Levánteme la mano A los que comían Poco antes Para que trabajaran más ¿Vas a comer? Si Dos tamalitos O dos tortillas Un poquito de comida Dará más Porque entre más grande Está tu panza Más huevón Sos para trabajar Así que poca comida Más trabajo Así nos enseñaron Antes Pero hoy no Hoy así anda La pata Mire hermano Parece en Jumbo De Coca-Cola Por eso los güinos Mándelos a rajaleños No saben que es rajaleña Pero chulear Patoga Así Hola nena Mi amor Pregúntele ¿Cuánto tiene De pisto guardado? Patoga Mocoso No sabe Ni que es guardar Pisto todavía Mujer ya quiere Porque como hoy Hay pornografía En todos lados A toda hora Levánteme la mano Los que crecieron Sin tener luz Y tele En su casa Número uno Yo Nosotros no Nosotros no Supimos Que advertir Ah Nuestro papá Nos compró Una pantalla Plana Para ver Power Ranger Para ver Pokémon Para ver Dragon Ball Z Por eso Por eso Muchos jóvenes Se perdieron Y hasta hoy Se siguen Perdiendo Recuerden Cuáles eran Los juegos Que jugábamos Nosotros Antes Por si se recuerda A usted De su infancia Aló Cuáles eran Los juegos Que jugábamos Nosotros Antes Ah Miren Solo un hermanito ¿Se acuerda? Jugar Trompo Y dar En la trompa Dijo otro hermano Aló Dos Jugar Tenta Pero nunca Nos fuimos Fuimos Escondidos Está bueno Está bueno A un kilómetro De la casa Se van Por eso Vuelven Mañosos Por eso Las patojas Chirisquinitas Miren hermano Doce años Tiene Y ya está Esperando Bebé Ay mamá Que lucha Tengo Merecido Cuando usted Le compra Una nena O una muñeca A su hija Desde chiquitilla Usted le está Diciendo a su hija Apurate Mija Porque ya quiero Que me regales Nietos Eso le está Queriendo decir Es como cuando Usted le está Comprando a su hijo Una pistola Mijo Felicidades Por tu cumpleaños Te compré En tu pistolón De plástico Estilo De la Bazooka Que usa Rambo Para que así Juez Del ladrón Y del policía Cuando usted Le compra pistola A sus hijos Usted le está Queriendo decir Que usted anhela Que él sea delincuente Que él se vuelva Un asesino ¿Me está Escuchando o no? Gracias por Esos tres Amén Criarlos En disciplina Y amonestación Del Señor Diga conmigo Amonestación Del Señor Significa Pasen a la mesa Vamos a comer Ey, 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 ey Cuidado Me va Me va a tocar Esa comida Primero vamos a orar Eso es Amonestarlos Enseñarles A que antes De comer Deben de darle Gracias a Dios Que está Proveyendo Esa comida ¿Se escucha? ¿Me escuchó? Bye Vamos a dormir Vamos a orar Antes de dormir Señor Muchas gracias Nos guardaste Durante el día Papá del cielo Proveíste Nuestros alimentos Gracias Papá Hermoso Porque no estamos En un sanatón En un hospital Ni estamos postrados En una cama Gracias a tu misericordia Papayito lindo Hemos logrado Llegar al final De este día Oh papá Queremos encomendar Nuestra vida En tus manos ¿Alguien me está Escuchando? Queremos pedirte Que nos perdones Si nos peleamos Con alguien Si nos ayudamos Con alguien Si nos enojamos Fuerte contra alguien Si hicimos algo malo Que no te agrada Tu palabra dice En paz me acostaré Así mismo dormiré Porque solo tu Jehová Me hace vivir confiado Bueno ves Hoy si A dormir Si viene terremoto Si viene temblor Viene huracán Venga el que venga No hay miedo Porque estamos En las manos de Dios Eso es amonestación En el Señor Usted le está enseñando A dormir confiando En Dios Pero hay familias Que se levantan Peleando Se duermen Peleando Están comiendo Peleando Mamá Que mi hija Dice la mamá Decirle a la Rosa Que no me molesta Mire pues Cuando nosotros Los hemos corregido Bien No ha de ser Que le gritemos En la calle A nuestros hijos Se está escuchando O no Mire el consejo De Pablo Y vosotros Padre No provoquéis A ira A vuestros hijos Sino criadlos En disciplina Y amonestación Del Señor Aló Cuántos De los que Están aquí Tuvieron padres Que los trataron Muy mal Habrá alguien aquí Que tuvo un papá Que lo trató Muy mal a usted Aló Uy Dicen las mamás Ese pato No me gana El grado Uy Que es un burro Y dice el pato Soy burro Apurate bestia Dicen las otras mamás Dice la pato Soy bestia Por eso nada Se me queda Por eso nada Me cae Por eso nadie Me quiere Todos me odian Porque soy Una bestia Y algunos Hasta agarran Un lazo Miren Puro Judas Se van a colgar Ha visto usted El desorden Que hay Cuando viene Este tiempo De la semana Sheca O de la semana Sucia Porque no es Semana Santa Porque si de verdad Fuera Semana Santa La mayoría No chupara Ni anduviera En parranda Mira el tipo De locuras Que hacen Los que dicen Que juegan Juegan judíos A pedradas A patadas Drogados Borrachos Andan hermano Esos son grandes Blafemias Contra Dios Se escucha O no se escucha Dice que por esas cosas Viene la ira De Dios Sobre todo Los desobedientes Póngase de pie Por favor Se escucha O no se escucha Honra a tu padre Y a tu madre Para que tu día Se alarguen Sobre de esta tierra Que Jehová Tu Dios Te da Si usted Si usted Tiene padre Y madre Todavía Respételos Amelos Si usted Ya está Casado Lleve a su esposa Y vaya a visitar A sus papás Se escuchó Y si usted Y si usted Ya está Casado Y sigue Arrimado Ahí con su papá Y su mamá Sálgase de ahí Deja de estar Le quitando comida A esa gente La Biblia dice Que por eso El hombre Buscará a su padre Y a su madre Y se unirá A su mujer Eso que ya Me casé Y sigo viviendo Con mi mamá Esos son cuentos Eso es ser huevón Y mantenido Pero cuando Alguien es responsable Desde pequeño Se casó Formó un hogar Y se apartó Porque quería Responsabilidad Con su familia Está conmigo o no Usted tiene mamá No deje de visitarla Usted tiene papá Llevele un Su pedazo de carne Un su pedazo De pollo Ya que hay pollo Granjero Hay pollo Pinulito Hay que más pollo Venden por aquí hermanos Rapidito Ah Pollo a la leña Pollo al carbón Si te gusta Pollo con carbón Adentra Miren Le meten carbón Adentra tu pollo Papá rico Aló Está vivo Tu papá Llevale una Sudocena de jugos Ahorita que está vivo Está viva Tu mamá Anda comprando Una azucaja De vital fuerte Porque ella Lavó ropa Ella se desveló Cuando estabas Enfermo Cuando tenías Esas enfermedades Que venían Sarampión Baricela Chincuncuya Garrotera Chiripiolca Tu mamá Te cuidó Tu mamá Estuvo ahí Al tanto De tu vida Tu mamá Se desveló Cuando salías Tú Está viva Tu mamá Llevale una A su libre Chicharrón Si a tu mamá Le gusta chicharrón Si tiene dientes Tu mamá Todavía pues Y si ya no tiene dientes Tu mamá Llevala con el dentista Ponle una A su placa Aló Para que está llorando Ahí por tu mamá Ay se murió Mi mamá Ay mamá Volve otra vez Volve mamá Así te mato Yo otra vez Eso deberían de decir Porque muchos Están llorando Cuando la mamá Está muerta Y ya cuando la mamá Está muerta Dicen de todo ¿Verdad que sí? Ay mamá Recuerda que yo Te quería Si no te hacía caso Pero te quería mamá Ay Ay mamá Vuelve por favor Ven de planta Moriste Voy a llamar a la funeraria Que traigo una caja De diez mil Que exales Tráigame una caja De diez mil Porque es mi madre La que va adentro ¿Y de qué te sirve? Mandar mucho dinero A la sepultura Si se lo puedes dar A tus padres Ahorita que están en vida Tu mamá usa perfumes Comprarle un buen perfume A tu mamá Que tu mamá Se eche perfume Un limón Pasa tu mamá Porque no tiene perfume No Mejor un perfume Un rolón Un spray Se oye Si porque hay muchachos Que le compran peluchas A su novia Le llevan pintura A su novia Pero la mamá Nunca le compra Ni una chancleta La mamá Sin caite anda hermano Hay hermanas Que con las botas Del marido Andan en el pueblo hermano Como las hijas Y los hijos Se van para Estados Unidos Y no se acuerdan De sus papás Mire para acá La honra Que alargará tus días Es la honra A tus padres Si honras a tus padres Tus días Tus años Se alargarán Sobre la tierra Oremos Amado Padre Muchas gracias Sé y estoy seguro Que más de alguna palabra Ha quedado en la mente Y en el corazón De varios que están acá Gracias por los amigos Y amigas Que hoy están alrededor nuestro Bendiga a todos los que nos ven A través del mundo visual Bendiga Señor A todas las familias Que están hoy aquí Bendiga a toda la juventud Jóvenes y señoritas Ayúdalos A ser obediente A sus padres Ayuda A perdonar A sus padres Ayuda A amar A proteger Señor Y a bendecir A sus padres Tu palabra dice Señor amado Que tú bendecirás Con toda bendición Al hijo obediente Pero al hijo rebelde Tú le acortarás Los días Y los años Sobre la tierra Señor Tu palabra lo dice Isaías 3 días Dice Díganle al justo Y al obediente Que le va a ir bien Pero dice el versículo 11 Díganle al limpio Y al rebelde Que mal le va a ir Porque según lo malo Que haya hecho Y que tu palabra Quede en nuestra mente En nuestro corazón Y que podamos Ponerla Por obra Bendiga a los que están aquí Y aún a los que nos han visto Y nos siguen mirando Amén Gracias papá Amén Démosle un fuerte aplauso A Jesús mis hermanos Que Dios los bendiga Saludos cordiales Para todos los Amigos Amigas Vecinos Familiares De esta